Hola que tal amigos como están bienvenidos a un vídeo más el día de hoy amigos vamos a manejar esta belleza de trailer vamos a manejar amigos este poderoso Kenworth K100 amigos vean nada más es todo un clásico y lo haremos con dos jaulas graneleras amigos ya las tenemos por acá en lonadas ahí en color amarillo y pues aquí está el trailer escuchen la máquina amigos escuchen ese maquinón ahí está ya listo el trailer estamos amigos les voy a enseñar el mapa porque estamos nuevamente en jalisco amigos en las nuevas áreas aquí el mapa de jalisco esta parte la desarrolló en marco vale entonces ahorita vamos a ir para acá para ameca vale estamos acá justamente en mascota y vamos a ir acá a esta es como una empresa en agricultura algo así amigos entonces vamos a ir para allá recuerden amigos recuerden que si quieren conseguir por acá esta extensión del mapa que está buenísimo amigos vean además le da un aspecto muy muy mexicano a este a este asunto pues amigos acá abajo les voy a dejar toda la información y para que se contacten con marco para que él les pueda proporcionar esta actualización vale posiblemente amigos posiblemente en el siguiente vídeo vayamos a guadalajara así que estén pendientes vale estén muy muy pendientes cuidado aquí amigos este cruce está medio peligroso vamos a darle chance a la ambulancia y vamos a esperar que se compapase porque yo me tengo que abrir un poco voy a esperar que pasen esos vehículos aunque ahora sí vamos girando y esto es esto es muy de méxico de amigos que se te avientan así de la nada los vehículos entonces es muy mexicano es muy muy ambientado en méxico así que vamos saliendo por acá ven además que chulada amigos acá con este clásico también creo que se ve mucho mejor amigos así con este tipo de carreteras empedradas se ve súper bien y de aquí me parece que es todo derecho el gps lo tengo ahí arriba vale estaba volteando acá el tablero pero el gps lo tenemos de ese lado vamos a activar el freno motor a ver qué tal suena ala escuchen eso escuchen esto escuchen esto uff amigos por uno de estos y te encanta ese freno de motor vamos a pasar por acá amigos este es un parquecito creo que es como como el centro por aquí amigos las calles son muy reducidas eso sí déjenme checar por acá espejamos vean vean esto amigos son unas calles bastante bastante angostas hay que tener bastante cuidado porque vean aquí entre la banqueta los carros que están aquí estacionados nombre amigos aquí si requerimos mucha habilidad pues para pasar por estos espacios tan reducidos no me parece que aquí es todo derecho también cuidado uy amigos aquí no hay semáforo a ver voy a tener que aventar la mina pues no hay nadie así que vamos a aventarnos siempre amigos en los cruces reduzcan la velocidad y asómense uy a ver si pasó por aquí a ver si pasamos por aquí amigos que está súper reducido a ver vamos a darle despacito despacio ahí pasa ahí pasamos y ahora aquí nos tenemos que incorporar ya hacia la salida nos vinimos como por una calle amigos que está atrás del pueblo de bien aquí están las letras de mascota por si quieren tomar una selfie amigos aquí de este lado vale vamos a irnos por acá incorporando ahora sí amigos a la carretera vámonos ya tomar por acá la salida justamente dice ameca talpa y guadalajara amigos entonces nombre amigos si quieren que vayamos a guadalajara ya saben que tienen que hacer tienen que reventar amigos también los nuevos esto es importante amigos ahí hay los en caer les encargo vale vamos en pura subida amigos esta parte es puro ascenso a ver vamos despacio vamos despacio amigos porque el cambio es pesado traemos muchísimo peso en la parte de atrás pero el fondo había visto una empresa de una empresa por el fondo tiene bastantes empresas amigos en esta zona de aquí y son como que muy como se puede decir amigos empresas como tipo granjas creo que también había una de tala de madera me parece porque estamos en una zona de montaña amigos una zona bastante boscosa entonces seguramente por acá vamos a ver ese tipo de empresas vale de momento vamos subiendo aquí por el kilómetro 113 y miren amigos también hay una pmx de este lado en chequen esto chequen eso amigos hay una pmx ahí pero es como que de esas pmx como muy rurales no sé cómo explicarlo amigos como que están muy pequeñitas y por acá nos cerraron el carril así que a ver si me voy chequeando amigos porque hay un semáforo aquí adelante a ver lo tengo en rojo pero creo que no viene bajando nadie si no viaja nadie amigos yo me paso una época en la subida imagínense amigos este trailer es pesadísimo si nos quedamos en la subida nombre amigos para despegarlo luego es un rollo a ver vamos girando por acá aquí ya termina el tramo cortado el tramo cerrado así que vamos a seguir avanzando vamos a ir viendo el paisaje amigos lo que me gusta de este mapa son los paisajes ven esto vean son muy boscosos o sea al fondo se ve mucha montaña y con este camión amigos luce aún mejor chequen eso ahí está el trailer son cuidado porque me salgo del carril nombre amigos siempre que hago esas tomas me ando norteando así que vamos despacio seguimos avanzando por acá no hay mucho tráfico estoy notando amigos que no hay tanto tráfico al parecer es una carretera tranquila eso me gusta amigos porque así podemos ir tomando ambos carriles no traigo mis intermitentes prendidas déjenme las apago perfecto otra vez por acá hay señalamiento amigos me parece que cerraron nuevamente el carril déjenme checar que no venga nadie bajando porque luego en las curvas amigos bien en las curvas y dos camiones largos se encuentran uno se puede llegar a atorar entonces hay que tener mucha precaución con eso bien hay unas cruces aquí miren de este lado ya vieron las cruces vamos a acomodarnos por acá amigos perfecto aquí pura subida pura pura subida y vean más zona de curvas en ese señalamiento amigos nos indica que vienen bien continuas de curvas continuas las que vamos a tener mucha precaución por acá lo bueno que es su vida saben pero más adelante amigos recuerden que siempre cuando hay una subida lo viene una bajada entonces seguramente más adelante amigos estaremos aplicando ese freno de motor que tanto nos gusta y nada más amigos hay una fila atrás de vehículos no viene nadie de frente pero atrás que tal amigos atrás que tal habrá que me acomodo por acá esta zona es complicada ver hasta no me estoy abriendo para que atrás las jaulas pasen súper bien llegamos por acá amigos vean si estamos altos venimos en una zona bastante bastante alta déjenme acomodo aquí lo bueno que hay este muro de contención miren por aquí hay un mirador y a ver si después pasamos a ese mirador pero ven el paisaje amigos hay el fondo luce bien vamos a meter por acá la sexta y ahora voy a revisar amigos voy a revisar cómo viene el terreno más adelante creo que aquí empieza la bajada así que amigos vamos a ir escuchando el freno del motor ahorita lo vamos a ir aplicando justamente en esos grandes descensos ahí está amigos el poderosísimo emblemático y clásico que en word casi en me gusta mucho este trailer no sé ustedes creo que es como de los que son chatitos que me gustan bien y esas grandes pipas que le pusimos esos grandes escapes lo hace ver aún más agresivo miren por acá creo que ahora sí amigos ya se siente a el plano y ahora sí me parece que viene la bajada amigos así que vamos a ir preparando el freno de motor ok a ver escuchen lo escuchen lo como suena ahí va no hombre amigos suena súper bien no a ver más un poquito más uff amigos uff los que tienen audifusnos seguramente no hombre lo están disfrutando aún más y ahora aquí viene otra subida de última subida de últimas subidas ya para empezar el descenso déjenme voy acomodando vámonos acomodando por acá amigos hoy aquí se siente la subida de se siente pesadita estamos llegando por acá a una población que se llama que en que se encarga bueno no sé si se llama así la población pero miren es como una cachimba no a baños a cinco pesos viene ese detalle amigos viene ese detalle nombre si estamos en méxico vamos a darle aquí suavecito y ahora sí amigos puro descenso con freno de motor ok vámonos acomodando cómo suena eso venimos descendiendo amigos esta parte de la montaña acá en jalisco vamos para ameca traemos este clásico de clásicos y escuchen nada más esa melodía uff amigos como suena hombre uno de estos son uno de estos la neta así se lo merece se lo merece este camión todo un clásico vamos a ir aplicando más freno de motor amigos a meca estamos a 80 kilómetros de llegar miren y justamente si estamos a 80 en qué buen detalle y vi que el letrero decía 80 y acá justamente en el indicador también dice 80 entonces amigos vamos bien bien estamos aquí en la zona de los volcanes volcanes guadalajara miren por acá lo que les decía amigos de las empresas de troncos les gustaría que llevara una carga de troncos amigos pongan acá abajo si les gustaría metieron unas nuevas opciones en el juego donde te cargan los troncos con una máquina pones tu tráiler y te los van aventando así te los van acomodando en la carga entonces posiblemente traigamos esa carga más adelante vale es que ya saben que tienen que hacer amigos para el motor amigos puro puro frente del motor aquí en esta zona eso super bien la bajadita se siente muy suave por acá el trailer bajando bien hubo filo con ese sonido a ver un poquito más eso vamos con mucha precaución aquí en esta zona esta curva si estaba un poco intensa bien ahí está perfecto y un poquito más de freno aquí en la recta súper bien qué dice este letrero vamos a ver qué dice por acá amigos precaución cruce de fauna seguramente por aquí pasan venados o animales no estaría bueno que no sé de repente se atravesar algo muy bien como se la dio aquí el trailer amigos se está aladeando un poco el camión pero miren seguimos descendiendo en esta parte bien las montañitas en el fondo o se ve muy padre esto se ven como que unos cerros medios secos pero a la vez verdes se ve padre no ahora es que me acomodo por acá en la curva eso por ahí un muro de contención ok a ver más de este lado eso amigos uy cuidado venía por ahí subiendo alguien eh por andar viendo el paisaje amigos siempre me ando llevando los vehículos ahí está me gusta el descenso eh vamos me parece que ya llegando a meca amigos estoy viendo ahí en el gps que estamos ya muy cerca amigos estamos muy cerca así que vamos preparando por acá nuestros frenos porque seguramente tendremos que reducir mucho la velocidad de nada más que chulada amigos vean nada más que chulada vean como les guiña a los ojitos acá el trailer les guiña bastante bien ahí dice a meca amigos guachinango de si ahí no si guachinango amigos es a la izquierda guadalajara amigos todo derecho vean acá una pemex super bien aquí la pemex eh porque luego viene sin diésel y para entrar a la ciudad amigos está chido que haya algunas algunas pemex ahí justamente para no tener que entrar a las ciudades al tráfico pasamos acá este puente este río hace para ese es el puente es tan suela vale ahora por acá que decía ok guadalajara a meca ok vamos a bajar acá una y estamos ya aquí entrando al poblado amigos vamos a darle suavecito ven aquí ya se empiezan a ver como que las construcciones no termina a cargo que el centro de que se me fue amigos puede leer ese letrero que decía y es que luego y vengo medio rápido y ya no alcanzó a leer los letreros vale aquí despacio llegamos a meca amigos 35 mil habitantes bien pues hay gente bien aquí andan vendiendo naranjas esto es muy de méxico ya amigos que llegan a los pueblitos y está como que la gente está vendiendo sus cosas no o sea lo que producen ya sean frutas verduras vamos sirviendo bien fruta fresca vamos sirviendo los detalles amigos porque me interesa mucho que ven los detalles amigos de este mapa tiene bastantes bien ahí al fondo venden birria y dice que vendían birria es que a ver vamos a girar por acá amigos no va a tener estas calles es pues estrechas y vean amigos todo grafiteado esto sí parece méxico se parece a por donde yo vivo así que ahí pasamos déjenme checar por acá ok vamos a ir suave miren acaben de muebles ok y me parece que aquí en esta tenemos que irnos por la derecha amigos vamos por la derecha cuidado porque aquí hay unas personas en el chisme es como que andan vendiendo ropa no en aquí las jardineras esas maceteras justamente y siempre dejan como tierra no o sea luego cuando las casas están en construcción toda la tierra la arena la dejan allá afuera es que esto está muy bien recreado vamos por acá amigos y déjenme checar por acá este cruce no tiene semáforos amigos perfecto seguimos ponemos por acá la cuarta y ven esta bodega de pintura amigos hay un error en este nombre vean qué dice ahí si alguien sabe el error me lo ponen por ahí me ponen el error acá abajo vale haber una taquería a la derecha por ahí lo vi vamos a ver aquí suavecito porque este cruce a ver no hay semáforo nos aventamos nos aventamos perfecto súper bien vamos ya aquí amigos llegando vean lo que les decía de la arena amigos los montículos de arena y graba siempre los dejan ahí afuera viene que hasta la pmex lado derecho ahí está el oxo y amigos no puede faltar en méxico un oxo en frente de otro oxo ya vieron ahí no hombre amigos no cabe duda que estamos aquí en méxico y ven por aquí que dice de peguaje porque es una población aquí a la derecha no sí 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 vamos por acá amigos vamos a ver bien esto también se ve padre ok a ver me parece que aquí esta es la carretera que nos va a llevar amigos hacia nuestro destino también este puesto de tacos espérense en esto bien esto bien esto vamos a ver esto amigos este puestecito es de tacos ya miren esas mesitas amigos son bien clásicas y estos toldos también como que esas carpitas siempre que hay unos buenos tacos ahí eso es como que el lema amigos y veces así así ese toldo quiere decir que esos tacos están chidos dice este camino no es de alta velocidad ok nos vamos a entrar aquí porque estamos entrando a una zona de cultivos bien porque hay muchos cultivos vamos a ver de qué serán esos cultivos como de maíz no ponemos para que en la séptima haber un poco de frente motor y les digo la empresa amigos está más adelantito vale la empresa está por acá bien de hecho creo que el fondo se alcanza a ver allá amigos es una tipo granja ok entonces por ahí vamos a dejar nuestra carga vale porque justamente de hecho aquí está cerrado aquí se llama san martín de hidalgo vale entonces voy a girar amigos porque este es un camino estrecho a ver vamos girando como hay un árbol ahí déjenme un poco más vale vámonos abriendo un poquito más amigos estos caminitos así como de piedritas me gustan bastante así que vamos girando a ver atrás con el último remolque amigos uy la jaula casi se lleva las ramas casi se nos llevaba por acá las ramas ven esos caminitos donde hay como árboles hacia los costados camino empedrado no se luce súper bien no vamos por acá acomodándonos es fue una ruta tranquila el día de amigos hoy no maneje rápido y nada eso cuando haga estos vídeos amigos de nuevas áreas del mapa de méxico vamos a ir tranquilos para ir apreciando todos los detalles ok por aquí le voy a frenar un poquito más así que en la siguiente ruta amigos que vayamos a guadalajara no se pierdan amigos va a estar buenísima conoceremos una parte de guadalajara que es la que está haciendo un marco y la otra parte de guadalajara que la está haciendo milton que entonces eso lo iremos viendo un poco más adelante a ver vamos a girar por acá amigos porque estamos llegando aquí en la empresa vámonos abriendo dejen abro el trailer amigos vamos abriendo hasta acá todo 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 uy aguas que hizo en ese detalle amigos y un ese ese firulais como está ahí echado aguas que me lo llevo el firulais nombre ven ese firulais amigos de y ven lo luego luego se puso alerta porque como que vio que me hace que demasiado y es que me tengo que abrir porque si no no paso acá atrás bien ahí apenas y vamos pasando así es como se ingresa amigos con doble remolque y lo vamos a dejar acá al fondo vale lo vamos a dejar acá de este lado ahí al lado de esa maquinaria entonces déjenme chequear nos abrimos completamente lo giramos todo lo bueno miren esta es la ventaja de estos camiones que son como planos de enfrente chatitos porque uno puede maniobrar súper bien así que ahí mero amigos ve nada más que chulada y se escuchan las vacas de fondo de escucharon así que amigos si les gustó este vídeo pueden dejar uno de estos o uno de estos pasen este vídeo algún amigo que también le gustan los trailers los camiones toda la información de este mapa para que está buenísimo amigos los voy a poner acá abajo vale para que ahí lo consigan y les voy a dejar una ruta más por acá y si quieren ver más vídeos como este piquenle de este lado cuídense mucho amigos los de un próximo viaje adiós bye bye